Confía en ti. Confía en ti mismo cuando creas que la vida contigo se desquita. Solo piensa que tú mismo puedes cambiar la situación y convertirla así en un día de suerte. Nadie está a salvo de los problemas, pero tú, con tu buena actitud, podrás cambiar el rumbo de tu vida. No existe tal manera fácil de lograr las cosas. No importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar. Si no desarrollas, si no estudias, si no trabajas, si no te esmeras, sé inteligente, piensa en ti mismo. No intentes más cambiar el mundo. Piensa únicamente cambiarte a ti mismo. Esa es la clave para cambiar el mundo. Tú eres dueño de ti mismo. Procura confiar en ti, en tu palabra, en tus actos y en la fe que te mueve. Esa fe que llevas en tu interior. Piensa únicamente para que te mueve el poder. ¡Gracias!